¿Y esa cara, mambí? Repartieron los fusiles. Y mira el trabuco que me tocó. ¿Un boca de jarro? Un fusil viejo, compay. Pero tira pa' arriba de los panchos. Fusil bueno, mi coronel. El que tiene es Fico. Un Mauser de lo mejorcito que está. Fico tiene un Mauser. Pero se lo ganó con un trabuco como este. Oiga la historia. No, 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 Fico. Vuelve a empezar. Arriba. Pólvora. Bala con trapo y grasa. Baquetea. Saca la baqueta. Fulminante y amartilla. Listo, mi sargento. Vas mejorando, compay. Óigame, sargento. El otro día en el tiroteo, estaba Paco con su remio. Manolo con su espensa. Y éramos con su Mauser, el mejor riflero. Llego yo y meto un cachimbazo. Y en lo que me puse a cagar... ¡Alto al fuego que se rinden! Nada más pude tirar uno. Ya está el plomo. Poquito, poquito, poquito ahí. Dos plomos más. Ya estas balas tienen pólvora. Y a estas yo les puse fulminante y plomo. Están bien hechas, compay. Eso es otra cosa, sargento. En la bala, el plomo y la carga están juntas. El martillo pega en el fulminante y pan ya. Pero lo mío está todo separado. La pólvora y el plomo por adelante. Y el fulminante arriba. No se queje más, compay. Aquí todos hemos tirado con fusiles peores. Váyase y domine ese rifle. Váyase y domine ese rifle. ¡Váyase y domine ese rifle! ¡Váyase y domine! ¡Mira, pico! ¡Balas nuevejitas! A mí no me sirve, tío. Toma, pico. Tira un clavo. ¡Eh, lo tiro! Este rifle tira cualquier cosa. ¡Todo se ha roto! A ver quién nos saca de aquí. Perros mambiches. Tenemos cientos de balas. Sí, coronel. Ahí están todas las balas. Voy a entrarle por arriba al rotón. Cúbrame. Arriba, fusilero. Vengan. Pero, coronel. Nada, capitana. A mí me encanta este tipo de helengue. Tiren, que yo no tengo bala. Ni yo, tampoco. Y ese también carece de proyectiles. Tráiganme clavos, putillas. Ni refletir a cualquier cosa. ¡Cuchara, plumas y rayos! ¡Cuchara, plumas y rayos! ¡Mambices, bestias! ¡No tiréis con ventana! ¡Arriba, mambices! ¡Cuándo está ese bárbaro de Fico! Coronel, se le reventó el rifle. ¡Ah, caray! A este riflero yo le iba a dar un mauser flamante. ¡Un mauser! ¿Qué te parece, compay? No me lo ponga en el suelo, coronel. Que se me ensucia. Yo no te voy a dar un mauser. 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 ¡Ah, caray! Gracias por ver el video